¿Qué recuerda a Carlos Delgado de ese Dream Team? Ellos han sido grandes jugadores, grandes embajadores, caso de Roberto, un jugador salón de la fama, igual campeón de cuadrangulares, jugador más valioso, o sea son grandes peloteros, nosotros no los comparamos así, que tú miras el papel, este número y el otro, gracias a Dios pues uno tuvo la oportunidad de jugar y hacer su trabajo y todos somos peloteros diferentes. ¿Podrá compararse al Dream Team del 95, algún equipo en el futuro, algo así como el Dream Team del NBA de Jordan y Maje? Va a ser difícil, nunca nada es imposible, pero como te mencioné, hubo unas circunstancias que permitieron que todos nos pudiéramos reunir, no sé si vuelvan a pasar, ojalá se dé y ojalá se dé Puerto Rico.